¡Otra! 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 ¡Otra ¡Aplausos! ¡El grito de Chihuahua! ¡Otra! 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 dice ¡Otra! 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 ¡Chamacos! ¡Señores! ¿Qué creen? Todas las cosas buenas terminan ¡Ay, ay! Sí Y esta noche no es la excepción De veras Estamos agradecidísimos con todos ustedes ¡Síguenlo! Estamos agradecidísimos por hacer de Exhala Número 1 Estamos agradecidísimos De que estén con nosotros en este concierto 2013 Lo mejor Lo mejor Lo mejor no es Letamente el espectáculo, sino el que estén Ustedes aquí, porque es alimento para los Artistas, así que ¡Un gran grito para todos ustedes! Oye, yo me voy muy contento El día de hoy tuvimos un Gran, gran elenco Y la verdad que ustedes lo disfrutaron Al igual que nosotros En serio, nosotros vamos muy agradecidos Por todos y cada uno De sus gritos De sus aplausos De todo lo que vivimos Aquí en este concierto Exa 2013 Muchísimas, muchísimas gracias Chihuahua Gracias, gracias por acompañarnos en esta noche Y yo creo que todos los artistas nos dejaron algo bastante importante en el escenario Por más cursi que me escuchen El alma, el corazón, sus buenas rolas Muchísimas gracias chicos El próximo año Concierto Exa 2014 ¿Qué más decir? Que el público de Exa es nuestros amigos Son nuestros amigos Se merecen lo mejor Y creo que han tenido lo mejor Y yo creo que es tiempo de despedirnos Muchachos Pollo Jenny Lisa Pollo ¡Suscríbete al canal!